En el cielo infinito Volaré, cantaré Del blue, divino, del blue Feliz estaré en la sur Y volando, volando feliz Me encuentro malo, malo que el sol En el playa, en el mundo, sale con el paso de mi Una música dulce, tocada solo para mi Volaré, cantaré Del blue, divino, del blue Feliz estaré en la sur He hecho con sueño parecido, no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de provincia del vento, la vida me llevo Inicio a ir a volar, en el cielo infinito Volaré, cantaré Volaré, cantaré Oh, 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 oh Nel blue, divino, divino Feliz estaré en la sur Oh, 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 oh Cantaré, cantaré Oh, 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 oh Nel blue, divino Feliz estaré en la sur Feliz estaré en la sur Nel blue, divino, divino Feliz estaré en la sur Feliz estaré en la sur Nel blue, divino Feliz estaré en la sur Nel blue, divino Feliz estaré en la sur Nel blue, divino Feliz estaré en la sur Nel blue, divino